hola cómo va bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vamos a seguir hablando del tema leonel messi de los rumores que hablan ya de una partida del jugador del parís saint germain arabia saudita porque en las últimas horas ha hablado el padre de leonel messi quien está totalmente furioso enojado y ha dicho una gran verdad a los medios franceses sobre lo que se está hablando en este momento porque si vamos a la equipe miren lo que titulan messi en arabia saudita acuerdo verbal ya en la noticia hablan de que messi tiene un acuerdo verbal con la arabia saudita con la liga de ese país con un club de ese país y que va a dejar el club parisino para irse a arabia saudita si nos vamos a remeses por la tónica es la misma dice mercado afer concluido como no concluida messi se va próxima temporada y hablan de un acuerdo total ayer también lo vimos en la prensa española también que hablaron de este tema y bueno el padre de leonel messi ha querido salir al cruce furioso para descartar estos rumores que vincularon al club mundial de parís saint germain y de la selección con ofertas millonarias desde tierras árabes como lo hizo bueno a través de un comunicado ya que mientras todos hablan de esta oferta cercana a los 400 millones de euros para el rosarino por una presunta llegada al al gilal de arabia saudita jorge messi dijo lo siguiente no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene la decisión nunca se tomará antes de que leonel termine la liga con el parís saint germain una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión siempre hay rumores y muchos usan el nombre de leonel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie ni verbal ni firmado ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada entonces muy importante lo recalca dice ni verbal ni firmado ni pactado no hay nada con ningún club así que realmente lo van a analizar apenas termine la temporada y se tomará la decisión imagino semanas después añade el padre de messi me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden que ya quienes engañen de manera consciente y deliberada sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor mal intencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses tendrán que explicar por qué no contrastan las informaciones no querrán que una verdad les arruine sus noticias no 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 no